Hemos estado teniendo. Bueno, voy a grabar ya la sesión. Ya estamos comentando. Gracias por estar aquí. Ara, gracias a ti también por poder darte el tiempo para estar aquí. Me da mucho gusto. Y a todos los que se van conectando a esta clase número 3 del día de hoy de este programa de metas y negocios. Razones por las cuales no estás logrando tus metas de negocio. Y me está encantando estos Zoom que hemos estado haciendo porque han dado, como que nos han abierto mucho espacio, mucha contribución. Ayer estuvo mágico que estuvimos haciendo esto de las preguntas. Y me gustaría saber cómo les fue. El día de hoy yo les puse unas preguntas que justamente hicimos el ejercicio energético de preguntarle a la entidad de tu negocio, que les estaba hablando un poquito acerca de entidades. Y es que esto es un tema que me encanta, está muy apasionante con respecto a las herramientas energéticas. Y saqué seis preguntas. ¿Cómo les fue? ¿Estuvieron jugando con ellas? O también quizás estuvieron jugando con las que estuvimos ayer compartiendo que les hice lectura a varias de ustedes ayer. Entonces, ¿cómo les ha ido con esas preguntas? ¿Estuvieron jugando con ellas, preguntándoles a su negocio? ¿Qué se mostró? ¿Qué energía se mostró? Y todo donde quizás han estado buscando resultados específicos, sí se mostró, no se mostró ventas, no se mostró X, y entonces no están recibiendo la contribución de la energía que ya se está mostrando ahí, aunque no se muestre el resultado específico que quieres. Entonces, todo lo que no te permita recibir toda la contribución que está haciendo tu negocio, con las conciencias que te está mostrando, con la energía que te está presentando, con las ideas, con las personas, con la inspiración, con lo que se esté mostrando, más allá del dinero de los clientes o de las ventas que ya quieres ver manifestados, todo eso lo destruyes y descreas todo, por favor, y lo disipas, diluyes, disuelves y dejas que se vaya hacia densidad cero. Hoy hace un año me estrené de mamá, así que vengo con todo, dice Liz, ¡eh! ¡Wow! ¡Ya un año Liz! ¡Wow! ¡Está grandote tu bebé! ¡Ya un año! ¡Es un montón! Se ha pasado súper rápido. Muy feliz para tener más contribución para mi bebé. ¿Qué más es posible? ¡Felicidades! Hoy me sentí más ligera. Ok, Carmelita, gracias. Araceli también estuvo haciendo su tarea, muy enfocada también. ¡Felicidades! De verdad, porque estén ahí conectándose más y más con sus negocios. ¿Qué más te mostró? ¿Qué más te mostró? Mientras estuvieron haciendo estas preguntas. ¡Ligereza! Ok. La elección de elegir mucho más. Ok. Eso, por ejemplo, ahorita lo que está comentando Liz, hoy me estrené, hace un año me estrené como mamá, así que vengo con todo, muy feliz por tener, para tener más contribución para mi bebé. Es como el reconocimiento, el regalo del reconocimiento, de lo que has estado haciendo, de lo que has estado haciendo. Algunas personas decían en una de las sesiones pasadas, no, yo no tengo un negocio en sí. y te recuerdo que si tú prestas un servicio en donde sea que tú estés en un trabajo, realmente tú eres ese negocio, tú eres un negocio. ¿Por qué? Porque el servicio que tú prestas es un negocio. Entonces, no tienes que tener un negocio específico montado, pero tú eres un negocio, y tú te estás vendiendo constantemente, así que, tu vida también es un negocio. Y todo donde no estamos viendo eso, no dejamos ir ahora, por favor. Me sentí feliz con una energía diferente. Gracias, Mary, qué más es posible. Me da mucho gusto, de verdad. Ay, yo aquí conmigo. Ha estado haciendo mucho calor en estos días, pero bueno, cambio, ¿no? Un poquito de cambio. Entonces, hablábamos, y espero que hayan podido en el grupo, la mayoría de los que están aquí, están en el grupo de WhatsApp. Déjenme saberlo. Todos los que están aquí presentes, están dentro del grupo de WhatsApp. Mándenme un sí o no, si todavía no están. Sí. Carmelita sí, Mary sí, Sam sí. Aquí estoy. El grupo de WhatsApp de Metas y Negocios. Igual, y yo les compartí en otro grupo, en la entrada este, pero bueno, si no están, para que pídanmelo por el WhatsApp, para que puedan estar ahí. Porque les compartí un audio en la tarde, un audio justamente donde les explicaba lo que les estuve hablando ayer, acerca de cuando yo me refería, y les hice una encuesta, donde les decía, ¿qué viene a ustedes cuando les hablo acerca de la entidad de tu negocio? Y quizás dirían, pues ya se les apuntó un tornillo a Sandra, mejor hay que buscar otra cosa, porque como que ella empezó a decir incoherencias. Y entonces les pise hacer un audio, y espero que lo hayan podido escuchar, y si no, luego se van al video, al grupo y lo escuchan. Lizeth dice, yo no estoy, me envías el enlace para ingresar, por favor. Ah, ok, sí, sí, Lizeth. Y entonces, te lo paso luego a tu WhatsApp, o te agrego. Y entonces, en el audio que les vi, les explico un poquito acerca de esta energía, de cuando hablamos de la entidad del negocio, y por qué, porque les he estado pidiendo, que le pregunten a su negocio energéticamente, y que le pidan contribución a su negocio, energéticamente, para que todas las creaciones que estemos haciendo, y haciendo desde ese espacio, de la pregunta a nuestro negocio, nos pueda permitir crear como mucha más expansión, con más conexión, y no tanto desde la cabeza, desde la mente, que es como nos enseñaron a crear todo, desde la lógica. Entonces, más allá de crear las cosas desde la lógica, desde estas herramientas de conciencia, desde el entendido de que todo es energía en este universo, y de que todo es una entidad, todo lo que es algo específico es una entidad, como yo les explicaba en el audio, las entidades gubernamentales, por ejemplo, entidades, pero también en las entidades son energías invisibles, en este caso estamos hablando de la entidad de tu negocio, que tiene una conciencia, y la idea de que empecemos a pedirle contribución, a trabajar en equipo con ella, nos va a permitir que creemos desde un espacio diferente. Y cuando lo empezamos a hacer así, entonces vas a tener como más inspiración, más ideas, como más creatividad, como más conexión. Al principio puede ser que te, no sé, que te sientes extraño, porque es algo diferente, pero qué tal que lo empezamos a hacer cada vez más. Entonces en ese audio les expliqué un poquito para las personas que no habían escuchado estas herramientas, digámoslo así, y hay muchas herramientas y ejercicios energéticos que podemos usar para estar trabajando y pidiéndole contribución a nuestro negocio, involucrando a nuestro negocio en el crecimiento y expansión que queremos que tenga. Y entonces eso nos va a permitir más facilidad. Entonces, bueno, y ya este, si a ustedes les interesa y quieren saber más, y aprender a conectarse un poquito más, hacer ejercicios, pues bueno, les invito a una clase que voy a tener acerca de este tema, donde vamos a hablar más acerca de esto, y vamos a hacer ejercicios energéticos para conectar un poco más con estas energías. Así que se llama Haciendo Equipo con la entidad de tu negocio, y es un taller que voy a hacer, pero aparte les voy a dar una sección de 30 minutos individual, donde vamos a poder trabajar con esta parte. Bueno, vamos a comenzar con la razón del día de hoy, así que les voy a compartir pantalla, déjenme saber si la están viendo. y hoy es día 3. Así que, ¿qué más es posible? Sí se ve, ¿verdad? La razón número 3, por la cual no estamos teniendo, alcanzando esas metas de negocios, del negocio, es pensar, desear, querer, y no accionar. Esa es una razón por la cual tú no estás teniendo, o logrando esas metas de tu negocio. Cuando te la pasas, o sea, piensas mucho, tienes muchas ideas, y deseas, deseo que mi negocio crezca, deseo hacer esto, quiero lograr lo otro, y entonces, como que solamente estoy en la parte del pensamiento, pero me quedo ahí, me quedo en la parte del pensamiento, y no llevo eso a la acción. Entonces, el quedarte y no accionar, la pregunta es, ¿cuándo vas a tomar acción? Entonces, si tú has estado en este espacio, donde piensas mucho, pero no te atreves a hacer las cosas, piensas mucho, tienes muchas ideas, te llegan, pero dices, no, pero es que no puedo hacer esto, porque no tengo lo otro, y entonces te detienes, te pausas, y hasta ahí lo dejas, no estás accionando, y por lo tanto, la no acción, te va a mantener siempre en el mismo lugar, y en ese lugar, donde te sientes insatisfecho, donde no estás haciendo ningún cambio, o donde estás haciendo lo mismo, constantemente, lo mismo, que ya no te está funcionando, que ya no es tan cómodo, entonces, tienes muchas ideas para tu negocio, pero no te atreves a llevarlas a cabo, eso es algo, que mata nuestro negocio, y nos mantiene en un espacio solamente de deseo, sin acción, ajá, entonces tú puedes tratar de, tú puedes tener las mejores ideas del mundo, y te puedes estar quejando, porque otras personas están avanzando más rápido que tú, pero qué tal que esas personas, sí están tomando acción, tienes miedo, de lo que dirán los demás, y entonces eliges no accionar, entonces algo también, que muchas personas, se detienen en esta parte, cuando solamente estás pensando, deseando, y tienes grandes ideas, pero entonces, esa idea grandiosa que tienes, te detiene, hace unas semanas, un par de semanas, hablaba con una cliente, y justamente ella me decía, este, muchas, o sea, yo sé que puedo hacer, algo grandioso, yo sé que soy muy mágica, y luego tengo ideas grandiosas de negocios, pero, luego como que me detengo, porque, no sé si las personas, así como que las personas que me apoyan, o las personas que me interesan, me vayan a apoyar, o qué van a decir, si yo, como que voy por, algo tan grandioso, entonces como que le preocupaba, el que la vieran, como que está brimiendo mucho, como que está creciendo mucho, y entonces mejor se quedaba ahí, mejor me quedo ahí, porque creo que no, es demasiado, ¿no? Aunque sé que lo puedo hacer, mejor me quedo ahí, porque quizás, no está listo para recibir eso, entonces, tienes miedo, a lo que vayan a decir los demás, y entonces mejor eliges no accionar, dejas de elegirte a ti, y a tu negocio, porque no tomas acción, deseas lograr X metas, pero no estás dispuesto, a mover lo que se requiere para tener, esto es importante, cuántas veces estamos, en la queja, de que no estamos logrando, lo que queremos, cuántas veces estamos, en el espacio de, quiero esto, pero, no estoy dispuesta a hacerlo, no me estoy moviendo, para lograrlo, no estoy, o sé que tengo que hacer, algo diferente, pero no lo hago, porque sea, porque lo veo que es muy difícil, o porque lo veo que es muy engorroso, o porque no tengo ganas de hacerlo, y entonces, sigo con la meta, en mi mente, sintiéndome satisfecho, pero realmente, no estoy dispuesta a moverme, no estoy dispuesta a hacer, lo que tengo que hacer, no estoy dispuesta, a salir de esa zona cómoda, en la que en algún momento, nos quedamos, a veces pasa eso, que te quedas en una zona, aparentemente cómoda, y ya no te quieres mover de ahí, y entonces cuando tienes, quieres alcanzar, un objetivo más grandioso, de lo que has estado haciendo, entonces no puedes avanzar, haciendo lo mismo, no puedes, no puedes, este, ser un negocio más grande, siendo la misma energía pequeñita, que has elegido hasta ahorita, entonces tú quieres crecer más, pues tienes que, hacer, hacer algo más grandioso, ser una energía, más, potente, de lo que has estado eligiendo, y cuando eliges eso, entonces vas a poder llegar más fácil, hacia donde quieres, necesitas estar dispuesto a mover, lo que se requiere para tenerlo, si no estás dispuesto a moverlo, simplemente, no te juzgues por eso, reconoce, que no estás dispuesto a moverlo, que realmente no lo estás eligiendo, y listo, entonces dicen, ok, ah, es que yo creí, que quería esto, pero realmente no lo estoy eligiendo, estoy diciendo, que quiero, y decir que quiero, pensar que quiero, o desear algo, no es equivalente a tenerlo, y eso es muy importante, que seamos, totalmente, honestos, con nosotros mismos, que nos demos cuenta, que, si de verdad estamos eligiendo, y, y que no estamos eligiendo, y no nos juzguemos por eso, ajá, pues puede ser que, esté diciendo, que quiero X cosa, pero no estoy dispuesta, a moverme hacia eso, entonces simplemente, me doy cuenta, que no lo estoy eligiendo, y, lo puedo dejar ahí, o lo puedo elegir, o puedo elegirlo más adelante, pero ya no desde el espacio, del juicio, de, ah, es que no, estoy haciéndolo terrible, soy la peor, empresaria, la peor emprendedora, como es posible, que no logre esto, es que no lo, no lo estoy haciendo, pues no lo estás eligiendo, y, lo reconoces, y entonces, ya puedes tener, como más, facilidad de saber, que sí, que sí estoy dispuesta a mover, que sí estoy dispuesta a hacer, que sí estoy dispuesta a hacer, la otra es, quieres avanzar, con tu negocio, pero no sabes, dónde empezar, para lograrlo, entonces cuando, cuando estás mucho, en el pensamiento, y en el deseo estoy, y me gustaría lo otro, y quisiera, generar un montón de clientes, y ganar, no sé cuánto dinero, no sé qué tanto, que me contraten, muchas personas, pero me quedo sentada, aquí esperando, a ver si me llaman, no busco a los clientes, no me muevo, no hago nada, ajá, entonces, tengo muchos deseos, pero no tengo, no estoy siendo la energía, y la acción, la energía, y la acción, tiene que ir en conjunto, ¿sí? Si tú solamente, te quedas deseando, y pensando, y visualizando, te vas a morir de hambre, si bien es cierto, visualizar, apuntar, todo, hacer las metas, y todo esto, nos ayuda mucho, porque nos da como que, un mapa, como hablábamos ayer, el, ser la energía, y tomar acciones, son los que nos va a permitir, que eso se, actualice, en el mundo físico, si no, solo se va a quedar, en el plano, imaginario, para que tú, eso que estás teniendo, en tu imaginación, ese deseo, todo eso que estás, creando, y visualizando, se lleve a la acción, necesita, justamente, la energía, física, y el movimiento, la acción, alguien me decía, en esta semana, hablaba con alguien, con una cliente, y me decía, yo lo que quiero, es que, vengan clientes, así como que, que yo no tenga que salir, a buscarlos, sino que, porque yo veo, que luego, yo estoy buscando, los clientes, pero lo que yo quiero, es que ellos lleguen a mí, porque yo no tenga, que estarlos buscando, entonces, ok, ahí, está, está muy bueno, que lleguen clientes, sin que tú tengas, que buscarlos, pero, qué tal, que no condicionas, a que tenga, que sea así, qué tal, que estás abierto, a buscar, si tienes que buscar, invitar, ser irresistible, estar siendo esa energía, que atrae, a más personas, y que lleguen, todos los que quieran llegar, porque tú hiciste algo, para que, vengan hacia ti, y si tienes que salir, a buscarlos, a encontrarte con ellos, también estés dispuesta a hacerlo, ¿por qué? Porque entonces, estás condicionando, cómo es que, se van a mostrar, y qué tal que, si, no te tienes, o sea, era como, como si yo sentía, o percibía la energía, de, me gustaría, desparar su pensada, y que lleguen, así como, como la fila de las tortillas, ¿no? Que lleguen así solitos, qué padrísimo sería eso, y qué tal que, para que eso suceda, tú requieres, ser una energía, tan irresistible, y hacer un trabajo, para que esas personas, lleguen tan fácilmente, hacia ti, y quizás no tienes que salir, ni ir a buscarlos, pero si tienes que ser, la energía que los invita, para que ellos lleguen, tienes que dejar, esos granitos energéticos, y también granitos físicos, para que te, se muestren, entonces, por ejemplo, si yo soy una persona, que estoy dando, contenido de valor, que estoy posteando, en mis canales, que la gente me conoce, que les estoy dando, cosas que sé, que les pueden contribuir, y que ya están allá afuera, en mi blog, en mi canal, de YouTube, en el TikTok, o en donde sea, hay muchos canales, por donde las personas, pueden llegar, y encontrar algo, que les llame la atención, y ahí van a encontrar, información, para que lleguen a mí, y quizás, esta semana, yo, puede ser que, no esté buscando a los clientes, pero me lleguen, ¿por qué? ¿Por qué? No fue porque yo me senté a esperar, porque, mágicamente, fue porque, un trabajo se hizo, previamente, un trabajo se hizo, previamente, el trabajo de mostrarse, de dar contenido de valor, de que las personas, tengan la huella, donde se pueden encontrar, entonces, los clientes, no van a llegar así, solo, sin saber de ti, necesitan saber de ti, así que, ¿qué energía puedes ser tú, desde ahora, para que ya sepan de ti, y que se quede, ese caminito, para que las personas, lleguen, y te puedan encontrar, y puede ser que tú, en este momento, no estés haciendo nada, pero ya lo hiciste, el trabajo ya lo hiciste, y en esa huella, te encontraron, entonces, si te dan cuenta, que no es solamente de, que me lleguen solos, no llegan solos, tú tuviste que haber hecho algo, tuviste que haber puesto tu energía, tu hiciste tu trabajo, tu energía, tu atención, para que llegaran, entonces, pensar, desear, y querer, sin accionar, no te va a permitir, que alcances tus metas, así que, esa es una de las razones, que no nos está permitiendo, crear una vida más grandiosa, un negocio, que crezca un montón, ¿cómo están chicas, hasta aquí? Cuéntenme, ¿qué conciencia les vino, con esto que acabo de compartir, alguna vez les ha pasado esto, han estado haciendo, esta parte de, de, desear mucho, pero no tomar acciones, o lo hacían, en algún momento, y ya han empezado, a hacer esos cambios, esos cambios, para que, ya se empiece a mostrar, una energía diferente, los leo, los leo, si lo hacías, ok, y ahora, pues ya, ya estás haciendo, muchas otras cosas, ¿verdad? y no solamente, es hacer cosas energéticas, y, la energía, es súper importante, desde qué espacio energético, estamos nosotros, presentándonos, al mundo, para que, esos clientes, crecemos, y entonces, nos podemos dar cuenta, les puedo decir, que, que yo en estos días, he estado, como les decía, un sube y bajas, pero, la energía, que yo tengo el día de hoy, es tan diferente, a la que tenía ayer, que de verdad, el espacio energético, de mi negocio, es totalmente diferente, muy, muy diferente, y lo percibo, desde esa forma, lo percibo, mucho más expansivo, mucho más grandioso, y fue tanto, el espacio, de lo que estuvimos haciendo ayer, de lo que elegí, a partir de la, de la tarde, cuando estuvimos haciendo, la lectura energética, las preguntas, y todo eso, cambió un montón, y percibí, un espacio, de creación diferente, de conexión diferente, con mi negocio, de la manera, en como me siento yo, aunque las cosas, los resultados, que luego esperamos, no se muestran, exactamente, en ese momento, que tal, que somos la energía, de que eso ya está, somos la energía, pero tomamos acciones, y esas acciones, son como semillitas, que plantamos, que van a dar, sus frutos, puede ser a corto, a mediano, o a largo plazo, entonces, ya se hizo, el trabajo, los clientes, van a llegar, y van a llegar, sin que yo haga nada, no es cierto, tú ya estás haciendo, tú ya estás haciendo, y esto es importante, conciencia de acción, hay ideas, pero no acción, más acción, para creación, exacto, entonces, aquí es como que hagamos, un match, ¿no?, de, energía, hacer la vibración, del negocio que queremos, conectar con los clientes, que queremos, desde el espacio, energético, de, ¿a quién es que quiero invitar? ¿Cómo lo quiero invitar? ¿Qué quiero, qué quiero que esas personas, reciban de mí? Y, y fíjense, les, les quiero dar un ejemplo, acerca de cuánto, a veces, parece que no estamos haciendo nada, pero algo que hiciste ya, esa semillita, que sembraste en algún momento, desde la identidad, de lo que quieres crear, casa, hoy, por ejemplo, me dio, me pareció muy chistoso, yo, estoy constantemente, posteando mis clases, mis, mis creaciones, etcétera, y yo posteo mucho, en grupos de Facebook, todo eso, todos los días, todos los días lo hago, a veces hago un ratito, en la mañana, después me puedo hacer otras cosas, en la tarde, posteo otra vez, y así, pero, así como posteo, un montón de grupos, a veces, como moderan los grupos, a veces, no, las, no sé, qué pasa con las publicaciones, quizás no las liberas, ¿no? Ya ni cuenta, me doy, porque ya lo dejo, y yo me pongo a hacer otras cosas, y me olvido de eso, yo ya posteé, yo ya hice esa parte, qué iba a hacer, y me pongo a hacer otras cosas, hoy, me dio risa que miré, que, una persona, posteó algo, una publicación que yo había hecho, pero ya tenía mucho tiempo, o sea, hasta ahora la estaban liberando, en uno de los grupos que yo posteé, y la fecha que tenía, era como 8 de febrero, pero yo dije, guau, tiene más de un mes, mi post, y apenas esta persona, está, está como pidiendo informes de esto, que, ya pasó, sí, ya pasó, pero le llamó la atención, porque yo posteo cosas, a lo mejor que van a pasar, en ese momento, sin embargo, es, ok, he visto que está como retrasado, no tanto por mí, sino por, por los, por los grupos, que tienen sus moderadores, y, y cuando lo checan, lo, lo liberan o no, a veces ya pasó la clase, que posteé, a veces, la mayoría de las veces, pues ya pasó, porque lo tengo para la semana, o dos semanas, por mucho, entonces, ahí es un ejemplo, de cómo esa semillita, que yo planté, está dando sus frutos, y que ahorita digo, ah, pues eso ya pasó hace más de un mes, y apenas me están preguntando, o, me están pidiendo informes de esto, y entonces, cuánto, ese, está conectando esa persona, conmigo ahorita, que quizás no, quizás si esa creación, ya, ya se, se quedó, puede ser que pueda, pueda acceder, a la grabación, o simplemente, el siguiente, la siguiente que yo haga, o si la armo, específica para la persona, es una persona, una posible cliente, que está llegando, de algo, que yo en este momento, no lo, no lo posté, sino lo posté hace un mes, o más, así que, ahí es donde les explico, que cada vez que, que tú, lanzas algo, eso ya está creando, en tu vida, en tu negocio, entonces, si no, creo, o no generó el dinero, hace un mes, pero llega esta persona, y ahorita se convierte en mi cliente, entonces, toda la, la energía que tú le pones, a todo lo que tú haces, todas las acciones, que tomas en tu negocio, siempre, van a tener, una, una, un impacto, un impacto, en tu negocio, en, en tus finanzas, etcétera, aunque no sea inmediatamente, entonces, a veces, nosotros solamente, estamos esperando, que sea inmediato, ¿por qué? porque estamos, como que trabajando, por ahorita, nada más, y qué tal, que no lo hacemos así, qué tal, que lo hacemos, desde el espacio, de, qué va a crear, qué va a crear, no importa, si se crea ahorita, o no le voy a poner, condicionamiento, solamente, lo, me divierto, creando esto, y confío, en que sé, que va a generar, algo más grandioso, para mí, para mi negocio, eso es muy importante, entonces, siempre toma, tomando acción, desde un espacio, de, 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 ¿cómo se sienten, chicas, ¿cómo ven? ¿Les dio alguna conciencia? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Entonces, esta, esta energía me encanta, porque, nos permite, darnos cuenta, de que, todas las acciones, que nosotros tomamos, desde la energía, de lo que verdaderamente, queremos crear, en nuestro negocio, sí o sí, van a tener, un impacto, más grandioso, en nuestra vida, siempre que nosotros, estamos siendo una energía, como que, de más expansión, de más gozo, de más, este, sin tanto, expectativa, a veces, lanzamos las cosas, las hacemos, con mucha expectativa, y, esa expectativa, va a ser, no crea, tan grandioso, ¿no? Entonces, cuando, estás haciéndolo, desde la energía, de lo que verdaderamente, quieres, que sea tu negocio, y, empiezas a elegir, que tu negocio, también te contribuya, de verdad, que se crean, cosas mágicas, dice, hacemos todo, con más seguridad, pues, es poner la energía, en donde requiere, requiere haber, un cambio, fijación, acción, creación, así es esto, así es esto, entonces, justamente, con estas, con estas, con estos pasos, que les, más bien, con estas razones, que hemos estado, checando, el día de hoy, y, hoy es el día, tres, ¿verdad? el día tres, vamos a hacer, un pequeño recuento, de las, de todas las, las que hemos visto, no sé si todos, estuvieron aquí, pero bueno, ya es como, les voy a dar, un pequeño, repaso, rápido, de lo que hemos visto, en estas, de estas razones, solamente como, para hacer una, un recuento, de lo que hemos hecho, y, qué tan importante, puede, ser para nuestros negocios, que lo implementemos, las razones, ok, estuvimos viendo, la razón, que nos, las razones, que no nos están permitiendo, generar, lograr, esas, esas metas, de nuestro negocio, uno, vimos, que no tenemos, claridad, acerca de lo que realmente, queremos con nuestro negocio, si no tienes claridad, con, con las, con lo que tú quieres lograr, con tu negocio, si no sabes el qué, y el para qué, va a ser muy difícil, que puedas lograr, esas metas que tienes, va a ser supremamente difícil, no le pones la energía, la atención, la creatividad, el tiempo, etcétera, la siguiente razón, que vimos, fue, no has fijado, objetivos, en tu negocio, cuando nosotros, estamos teniendo, un negocio, solamente, para cubrir, los gastos, para las urgencias, económicas, para, X, tu negocio, realmente, no estás, no está, teniendo, no está, pudiendo, sacar, su máximo potencial, no fijas objetivos, los objetivos, son súper importantes, sin objetivos, no tienes, destino, a dónde llegar, y cualquier lugar, es bueno, razón número, tres, no tienes, no tienes un plan, para lograr tus metas, esto también, mata nuestro negocio, porque, cuando no tenemos, un plan, igual, no tenemos objetivo, pues tampoco tenemos, un plan a seguir, no sabemos, a ciencia cierta, qué acciones, podemos tomar, que no tenemos, como que, el mapa, que nos va a ayudar, a tener más facilidad, para poder lograr, las metas de negocios, las metas financieras, de ventas, de clientes, con un plan, todo va a ser, mucho más fácil, vas a poder saber, qué pasos dar, y también, tener la flexibilidad, para cambiarlo, entonces, este, el no tener un plan, no nos permite, lograr nuestras metas, de negocios, mucho más fácilmente, el día de hoy, vimos pensar, el cuatro, que es pensar, desear, querer, y no accionar, es otra razón, que no te está permitiendo, lograr tus metas, de negocio, te la pasas pensando, deseando, y queriendo muchas cosas, pero solamente, se quedan, en el planeta del deseo, y no accionas, esto, también mata el negocio, el negocio, requiere, ser la energía, que vibre, con lo que tú quieres, generar en tu negocio, pero también, requiere de acciones, requiere de acciones, también, acciones inspiradas, son estas acciones, donde nosotros, empezamos a hacer, que nuestro negocio, contribuya, con nosotros mismos, desde la conciencia, que él tiene, y empezamos entonces, a seguir esas acciones, inspiradas, que nos van a ayudar, a generar, mucho más fácil, esas metas, ese es el número cuatro, la razón número cuatro, pues bueno, y, mañana, bueno, mañana vamos a hacer, ejercicios, con la, con la número cinco, y que la número cinco, es tu energía, es incongruente, a la del negocio, que deseas tener, esta es otra razón, entonces, y mañana, justamente, sabadito, vamos a hacer ejercicios, donde, vamos a hacer, esta energía, del negocio, entonces, pero esta, esta parte, de tu energía, es incongruente, la del negocio, que deseas tener, es una, una razón, súper importante, que no nos permite, ser, como que, más eficientes, al, para llegar, a nuestra meta, de negocios, cuando nosotros, tenemos una energía, incongruente, al negocio, que queremos, por ejemplo, quiero un negocio, exitoso, un negocio abundante, pero estoy siendo, la energía, de no es posible, no se puede, y nos pasa mucho, porque, porque percibimos, constantemente, los puntos de vista, de mucha gente, y esa percepción, el no estar conscientes, y darnos cuenta, de, ah, estoy percibiendo, la limitación, de un montón de personas, pero estoy haciendo mía, si no empezamos, a salirnos de ahí, desde la conciencia, y decir, ah, esto no es mío, esto no es mío, me voy a conectar, con lo que yo, estoy creando, con lo que yo, estoy creando, y ser la energía, de congruencia, con lo que quiero, quiero un negocio, abundante, un negocio, con más clientes, ok, qué energía, requiero ser ahora, qué energía, qué energía, tendría, esta, empresaria, que tiene un negocio, exitoso, ah, estoy quejándome, estoy sintiendo, que no va a llegar, el fin de mes, esta sería la energía, del negocio, que yo quiero, no, es incongruente, entonces, empiezo a trabajar, lo que tenga que trabajar, para cambiarlo, eso, nos va a permitir, crear algo diferente, y entonces, estas son las razones, que no nos permiten, lograr, nuestras metas, y para que, podamos, cambiar eso, la idea, la idea, es que, estemos dispuestos, a hacer algo, totalmente diferente, a salir de esas razones, y a empezar, a crear un cambio, ¿cuántos de ustedes, están dispuestos, a hacer ese cambio, en su vida, a hacer ese cambio, en su negocio, ¿cuántos de los que están aquí, están dispuestos, a hacer ese cambio, y a mover, lo que tengan que mover, y a, incluso, si tienen que hacer, alguien ayer decía, es que con solo pensar, en un plan, ya me siento, mucha pesadez, bueno, y qué tal, que eso, eso que estás llamando, pesadez, simplemente, es como la resistencia, que tienes, a avanzar, a ir más allá, ¿sale? Entonces, nada más pensar, en hacer un plan, del negocio, ya me dio la flojera, eso, son resistencias, y, ok, las reconoces, y simplemente, ok, en vez de, resistirme, ¿qué puedo hacer, para salir de esto? ¿Cómo puedo cambiarlo? Yo, dice Carmelita, ay, déjenme voy a leer, aquí decía, Araceli, es verdad, siempre estamos creando, creo, que en ocasiones, me ha pasado, que pongo más atención, en el costo, que tendrá mi servicio, en lugar de enfocarme, en la esencia, de mis servicios, sí, eso nos pasa mucho, y yo creo que también, tiene que ver con mucho, con lo que percibimos, de los demás, en esta realidad, siempre estaba, está como que, como la más importante, es el precio, y, si estás cobrando muy barato, si estás cobrando muy caro, si la gente te va a pagar, y estamos desde esa percepción, y entonces, esa energía, justamente, como que también, mata, el negocio, ajá, Carmelita dice, yo, yo elijo, hoy crear algo nuevo, para crecer mi negocio, ¿sí, Lizeth? Entonces, yo les quiero invitar, justamente, mañana, que no se pierdan, a las nueve de la noche, vamos a tener, justamente, la razón cinco, ya que las voy a explicar mejor, pero vamos a hacer ejercicios energéticos, ahí, para estar en esta congruencia energética, con lo que verdaderamente queremos, ¿sí? Entonces, congruencia energética, para poder nosotros ser, la energía del negocio, que de verdad queremos, tener, no el que tenemos, sino el que queremos tener, ¿sí? Porque quizás, puede ser que tengamos un negocio, que no tenga la energía, del que queremos tener, entonces requerimos, empezar a hacer, esa energía, pero, aparte de esto, de ser la energía, también los quiero invitar, a que, hagamos como ese match, ¿no? De, si bien es cierto, la energía vibracional, es súper importante, para jalar clientes, para jalar este, ventas, dinero, para, para atraer, posibilidades grandiosas, en nuestra vida, es muy importante, que seamos esa energía, que case, también es cierto, que, igual como en esta realidad, se requiere, una serie de cosas, que se requieren tener en cuenta, en, en un negocio, para que funcione mejor, ¿no? para que logremos, alcanzar nuestras metas, ¿por qué? Porque, estamos en un mundo físico, y tiene que ser todo medible, ¿no? Tiene que ser medible, tenemos que poder saber, qué estamos haciendo, saber, qué cosas, hacer, por ejemplo, si tú, este, en este momento, dice, se me antojaron, unas enchiladas, se me antojaron, unas enchiladas verdes, tú puedes pensar, en las enchiladas verdes, imagínate, las enchiladas verdes, te encantan, y así, como el plato delicioso, y hasta, se te hace agua la boca, ¿no? Ay, lo visualicé, y hasta se me antojó, y me sentía rico, aquí estoy siendo la energía, de esas enchiladas, traje a mi, a mi mundo, las sentí, las viví, hasta siento el aroma, y todo, y la estoy disfrutando, pero, estamos en un mundo físico, ok, esto me funcionó, hasta cierto punto, pero, ahora me las quiero comer, ¿no? me las quiero comer, entonces, tengo que traerlas, al mundo físico, uno, puedo pararme, y si tengo todos los ingredientes, voy a seguir el paso a paso, de ah, necesito las tortillas, bueno, necesito aceite, necesito los tomates, el chile, todo lo que voy a hacer, voy a hacer la salsa, la preparo, la conguerir, y tengo un paso a paso, que yo ya me lo sé, para poder hacer mis enchiladas, o si no lo quiero hacer, simplemente, ah, el restaurante, que tengo aquí en la esquina, seguramente no lo venden, voy, traigo dinero, me traslado, hasta ese lugar, pido mis enchiladas, me las sirven y me las pongo, si se dan cuenta, que hay un paso a paso, hay una serie de cosas, que hay que hacer, para nosotros, poder tener esa dicha, que vimos, en nuestra mente, por lo tanto, no se puede quedar, solamente, en la, en la, en el pensamiento, o si, si se puede quedar, en el pensamiento, y puedes disfrutarlo, hasta cierto punto, pero ahí es donde, muchas personas se quedan, y se quedan frustradas, porque es que yo, visualizado mucho, y lo siento, y soy la energía, y que rico se sintió, y todos los días, hago estos ejercicios, pero no más, no, no salgo de ahí, y entonces, viene la frustración, porque no estás, haciendo la acción, no estás moviendo, lo que tienes que mover, entonces, yo les quiero invitar, si ustedes quieren, más de esto, dinero, más dinero, clientes, y ventas, con conciencia, es un programa, al que les quiero invitar, que comenzaremos, a finales, de marzo, les voy a dar, luego bien la fecha, y que vamos a hacer, en este, en este programa, es un programa, justamente, para ayudarles, a cumplir, sus metas de negocios, donde vamos a ir viendo, justamente, primero, vamos a, vamos a seguir, un paso a paso, por medio de, de sesiones de Zoom, donde yo les voy a enseñar, y les voy a explicar, para que aprendamos, primero, vamos a crear, ese para qué, el qué, y el para qué, de tu negocio, para que tú tengas, total claridad, ya no, no estés así como, dando palos de ciego, entonces, vas a tener, total claridad, de lo que tú quieres, lograr, hasta dónde quieres llegar, con tu negocio, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo, por escrito, para que tú, ya tengas como, esa claridad, después, vamos a, crear objetivos, vamos a, les voy a explicar, cómo es que vamos a poner objetivos, objetivos, que sean medibles, objetivos, que sean alcanzables, y vamos a, a establecer, esos objetivos, que tú quieres, con tu negocio, cuando tú, tú ya tienes, establecidos, tus objetivos, de finanzas, objetivos, de ventas, de clientes, de las prioridades, de las actividades, va a ser mucho más fácil, porque ya tienes ahí, como que, más, más aterrizado, toda esta información, entonces, ya no vas a estar creando, cosas, a lo loco, solo por crear, a ver, si creo este mes, así yo creaba, mi negocio, era como que, a ver, este mes, es que me invento, que me invento, a ver, voy a ver, este, todo lo que yo hago, a ver, que me invento, y bueno, funcionaba hasta cierto punto, pero era como que, mucho desgaste de energía, entonces, si tú sabes, que tienes un negocio, y que tienes muchos servicios, y muchas cosas que puedas hacer, cuando ya tienes, este, estos pasos a pasos, estos objetivos, después, lo que vamos a hacer, durante este programa, es, un plan, y te voy a enseñar, a hacer un plan, de negocio, donde vamos a tener en cuenta, tus objetivos financieros, tus objetivos, de clientes y ventas, y vamos a hacer, un plan trazado, para que tú, mismo, empieces a hacer, el plan que tú tienes, este, seguir, para llegar a las metas, que tienes con tu negocio, y es un plan, donde vamos a hacer, algunos cálculos, donde vamos a tener en cuenta, lo que queremos tener, en nuestro negocio, y en nuestra vida, y entonces, así, poder tener, la, como que más concreto, qué es lo que yo tengo que hacer, si yo ya tengo el plan, ya sé cuánto quiero ganar, cuántos clientes quiero tener, entonces, ya puedo hacer el plan, entonces, yo, incluso, les voy a poner un ejemplo, desde el espacio, lo que yo estoy manejando, es, qué es lo que, lo que quiero alcanzar, por ejemplo, desde mi espacio, yo, yo, doy sesiones, sesiones online, doy, sesiones de barras, doy sesiones de procesos, de procesos de cuerpo, doy, este, doy PNL, este, puedo hacer programas de audio, o sea, hay muchas cosas que puedo crear, entonces, desde todas esas cosas, cuánto, cuánto puedo crear, qué cosas te podría crear, para alcanzar esta meta mensual, cuántas cosas, ah, que quiero tener tanto tiempo libre, alguien decía ayer, quería tener dos talleres, al mes, y mucho tiempo libre, ok, entonces, cuando hacemos este plan, y ya sabes, la meta que, que quieres alcanzar, mensual, entonces, y ya sabes, las capacidades, y las actividades diferentes, que tú podrías hacer, para alcanzar, esas metas, es mucho más fácil, que entonces, hagas una lista, donde, después de que hagamos ese plan, vamos a pasar, a la acción, qué actividades, requiero accionar, qué cosas, dónde requiero moverme, qué requiero mover, entonces, hace así como que, una lista de cosas, que puedo hacer, para alcanzar esa meta, entonces, en este programa, vamos a hacer por medio de eso, les voy a ir explicando estos pasos, el, como les digo, primero que todo, claridad, tener absoluta claridad, vamos a contestar, el para qué, y el qué, de tu negocio, objetivos establecidos, que sean, medibles, de finanzas, clientes y dinero, vamos a crear también, luego la parte del plan, para saber, cómo alcanzar, esos objetivos, luego vamos a seguir, con la parte de, qué acciones, van a ser prioridad, para que no estés, desgastándote, desgastando tu energía, en cosas que no funcionan, que no te sirven, y que no son los que te van a crear más, para tu negocio, entonces, si ya te enfocas más, más, más en directo, a lo que verdaderamente quieres, por ejemplo, si yo, lo que quiero, es generar, más tiempo, más dinero, y más tiempo libre, quizás, de todas las cosas, que yo puedo hacer, me puedo enfocar, en mis servicios, de más alto valor, que son, mis sesiones privadas, mis clases, mis clases de barras, por ejemplo, y entonces, ya sé, ya sé, dije, ah, estas dos, son las que me dan más, entonces, aunque las otras, también me ayudan, a completar, generar más dinero, quiero enfocarme, en trabajar menos tiempo, y ganar más dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Empiezo, a enfocar, mi, mi prioridad, mi fatiga de prioridad, hacia eso, que me va a generar más, y entonces, ahí trazamos el plan de acción, entonces, ¿cuántas horas, le vas a dedicar, cuántas horas, le vas a dedicar, ay, por aquí, este, vamos a silenciar, ¿cuántas horas, le vas a dedicar, a, a postear, por ejemplo, puede ser que estés, dedicando, eh, mucho tiempo, a, no sé, a, a, a entregar volantes, dígámoslo así, vamos a poner un ejemplo, ¿qué tal que tú estás, dedicando, toda la mañana, a entregar volantes, para, una curso, una clase, que, que vas a dar, que vale 300 pesos, eh, pero, y poco tiempo, para, jalar clientes, de tu más alto valor, y resulta que, si tienes resultados, pero no los que querías, entonces, cuando hacemos el plan, y todo esto, nos damos cuenta, qué actividades, podemos priorizar, cuáles, eh, si las hacemos, pero, vamos a ponerles, un tiempo menos, para que, todo se vaya, hacia lo que, te ayude, a generar, esas metas, con más facilidad, entonces, y al final, de este programa, también vamos a hacer, una parte, donde vamos a trabajar, con toda la parte energética, de ser la energía, de, de, del negocio, que quieres, de hacer ejercicios, de estar trabajando, con preguntas, de estar siempre, como que conectado, con eso, entonces, este es el programa, que yo les quiero invitar, eh, que próximamente, ya les voy a dar, todas las fechas, y todo esto, se llama, más dinero, que 20 y 100 con conciencia, así que, es un programa, donde vamos a estar, por sus, pero también van a tener, sesiones, eh, dos sesiones, personalizadas, conmigo, e individuales, para poderles ayudar, específicamente, en su negocio, así que, pues ya se los expliqué, mañana, mañana, les cuento, un poco más, mañana, quiero que estén, por favor, a las nueve de la noche, y que se vengan, de verdad, con muchas, muchas ganas, porque vamos a estar, trabajando, con, el ejercicio energético, para tener, esa congruencia energética, con sus negocios, ¿cómo están? ¿qué les pareció, lo que les acabo de contar, les gustó, les interesó, quién le gustaría, saber más, a lo mejor, este, ser parte de este programa, dudas, inquietudes, preguntas, todavía nos quedan, siete minutitos, y quizás, sacamos unas preguntitas, el día de hoy, quién, quién nos sacó preguntas ayer, escríbanme aquí, chicas, qué les parece, lo que les acabo de contar, voy a, a ver, muchas gracias, por tu contribución, yo elijo, dice Carmelita, qué más es posible, me encanta, sí, pues ahí está la invitación, quien quiere, pregunta, el día de hoy, vamos a sacar, tres personas, vamos, antes de que, esto es simple, yo no sé qué pregunta ayer, dice Mary, perfecto Mary, empecemos con Mary, Lizeth, ok, Mary, ahora, hola Mary, ¿cómo estás? Abro tu micrófono, ¿cómo estás Mary? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿se contribuyó en la sesión de hoy? Sí, súper, está muy bueno, todo está súper bueno, todo, mejor dicho, me ha contribuido muchísimo, me siento más liviana, yo no, estará llena en la, en la de anoche, porque estaba haciendo un trabajo, pero, pero hice las preguntas esta mañana, y todo el día, y súper bien. Ay, perfecto, me da, me da mucho gusto, de todas maneras, recuerden que les estoy poniendo los videos, ahí en la, en el grupo, para que puedan ver toda la, la clase, perfecto, pues, ¿cuál es tu principal, tu principal desafío con tu negocio? Lo que te gustaría cambiar, crear diferente. Bueno, mi principal desafío es que, yo tengo pues un negocio desde hace tiempo, que es una papelería, y la papelería va más o menos bien, pues va bien, yo quisiera que tuviera más clientes, pero yo, yo inicié un, un emprendimiento nuevo, soy consultora de Mary Kay, y entonces, o sea, voy súper bien, pero los clientes me cancelan mucho, como eso es a base de sesiones personalizadas, o sea, usted hace una sesión personalizada, y le muestra, y la persona aprueba el producto, y ya pues decide, si compra, si refiere, bueno, lo que sea, el caso es que yo hago las citas, y todo súper bien, pero luego la gente me cance, no llega la cita, no, me dicen que no, que no pueden, que la otra semana, que después, y no me, no, no, no me llegan, entonces yo quiero que me lleguen, que no me cancelen, que me atiendan, y que me vaya súper bien. Ok, perfecto, bueno, pues entonces, ahí luego, lo que pasa, es que nosotros le ponemos mucho la energía, de la expectativa, o como ya te ha pasado, que te cancelan, entonces pasa, que nos quedamos como que de miedito, y ya estamos, como que asumiendo, de que, ah, me va a cancelar. Yo creo que es lo que me pasa. O dices, ay, ojalá no me cancele, y te cancela. A lo mejor, a lo mejor esta también me va a cancelar, y el día que, que se llega la cita, yo ya, yo ya estoy ansiosa, porque ya sé, ay no, ya está la hora, y no me ha cancelado, o sea, y al momentico, fin. Ay, qué bueno que no me ha cancelado, exacto, entonces, eso se llama, profecía autocumplida, ajá, y la profecía autocumplida, es eso, que nosotros ya estamos esperando, por anticipado, y eso no te pasa a ti, a mí nunca me ha pasado, así que, sí, sí nos pasa, qué tal que, en ese momento, empezamos a bajar barreras, bajar barreras, bajar barreras, bajen barreras, bajen barreras, y todo, todas las expectativas, que tienen acerca, de que las personas, elijan, elijan, sus productos, sus servicios, lo que sea que estén ofreciendo, y no están dispuestos, a recibir, incluso, el que no te elijan, todo eso lo destruyen, y les quedan, por favor, lo dejan, y por favor, uno, dos, tres, uno, tres, uno, tres, que se vaya, es esa energía, del miedo, a que me, a que me, rechacen, cuando nunca te rechazan a ti, rechazan quizás, tu oferta, y entonces, cuántas más personas, requieres invitar, para tener, esos clientes tuyos, eso fue algo, algo que yo aprendí, en una clase, que se llamó, la voz correcta, fue, ah, es que no, a veces no quiero hablar, con las personas, porque me, me dicen que no, ah, bueno, pues entonces, ve a buscar diez no, ya no iba, ya no iba por los, si nos pusieron de tarea, ve a buscar diez no, y entonces, ya íbamos como, pues más fácil, ¿por qué? porque ya sabíamos, que estábamos buscando el no, y no el que, y entonces, cuando estás buscando, ese no, hay más is, porque ya no tienes, la resistencia de, es que no me diga, que no me diga que no, ah, bueno, carta me dijo que no, me falta el siete no, porque el objetivo, es una tarea perfecta, exacto, el objetivo había cambiado, y entonces resulta que, que ya estabas relajada, te relajas, ya te relajas, porque, ok, no estoy buscando, no estoy buscando, no estoy evitando, que me rechacen, no estoy evitando, que me rechacen, entonces, ¿cuántas más personas puedes invitar, en lugar de, de preocuparte, si te van a decir que no, entonces, ok, ¿a cuántas más personas puede invitar, para que esta persona, no sea relevante, ¿sí? Entonces, si tú tienes, cinco citas, y tienes miedo de que te, ay, que me vayan a cancelar todas, voy a hacer cincuenta, sí, para que me, para que me atiendan cinco, bueno, pero ahí ya estás, ya estás concluyendo, que, ah, para que me atiendan cinco, pero sí, realmente, justamente, las ventas se tardan en eso, ¿no? Entre más personas, eh, inviten, por ejemplo, ahorita, en el grupito de WhatsApp, que tengo, hay cuarenta y nueve personas, y, han venido, máximo, diez personas, a los Zoom, todos los días, de cuarenta y nueve, de cuarenta y nueve, que están ahí, de esas cuarenta y nueve, solo están viniendo diez, por la hora, por lo que sea, no sé, pero entonces, y hay grupos donde hay personas, yo tengo un grupo de Facebook, de como de cinco mil personas, y luego, este, publico, y yo veo las visualizaciones, a veces son veinte, o sea, hay, puede haber muchas personas, de esas que visualizaron, veinte, visualizaron, alguna, una o dos, se quedaron, y así, ¿no? Entonces, tú puedes, es como una estadística, de que entre más personas, tengas, no quiere decir que todas, te vayan a comprar, ¿no? Pero entonces, ¿a cuántas más personas, puedo llegar, para que algunas de esas, se conviertan, en mi, en mi cliente, ¿no? Entonces, necesitamos llegar a más personas, necesitamos llegar a más personas, y entonces, esa sería la mentalidad, que tendríamos que empezar a manejar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacarte, ahora va a ser lo diferente, tú me vas a decir, cuándo la detengas, ¿vale? ¿Dónde me detengo? Para que esta, sea una pregunta, con la que vas a jugar, y que te permita, eh, contribución con, lo que en este momento, tú estás requiriendo. Ya. Esta. Ok. Dice, en, ay, sale constantemente, ¿en qué requiero enfocarme, atención, ahora, que me genere más dinero, con facilidad total? Muy bien. Ya te dije, ya te dije, ya te dije, ¿en qué, Mary? Enfócate, en invitar a un montón, más de gente, más, 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 ¿qué tomaría invitar a tantas personas, que no tengas, que no te desabasto? Sí. Y que tengas que, que tengas que invitar, a que te ayuden a hacer los, los, los faciales, o lo que sea que hagas. Ajá. Ajá. Entonces, ¿en qué requiero enfocar mi atención, ahora, que me genere más dinero, con facilidad? Universo muestra. Me gusta. Ok, pueda con ella. Gracias, por tu contribución, con esta, con esta, que nos cuentas. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más dijimos? Alicet. Hola, Alicet. A ver, este, ay, yo tengo mucho, no está la vasca. A ver, hola, Alicet. Sí, sí, ya te escucho. Tú cuéntame, cuéntame, ¿qué te gustaría, crear, generar, cambiar en tu negocio? Que, ahorita vamos a pedir pregunta para él. Cuéntame. Pues, obviamente, como todos, a más clientes, ¿verdad? Porque, igual, los clientes que llegan, o sea, sí, se quedan, pero, por si llega uno, y no, y no regresa, por alguna situación, siento como que no está haciendo las cosas bien, ¿no? Cuando a lo mejor esa persona no regresó, porque se sintió muy bien, y ya no decidió continuar el tratamiento, ¿no? Entonces, eso da como cierta incertidumbre. Y, bueno. Ay, se fue, se fue, se fue, ya no te veo. Abre el micrófono. ¿Y qué? Y la otra, pues, es este, la hacer, la confianza, ¿no? O sea, como que a veces me cuesta esa parte, ¿no? Confía. Las cosas que estoy aprendiendo, novedades y todo, ponerlas en práctica, ¿no? Ah, ok. O sea, como que, como que te falta tener más seguridad en lo nuevo que estás, este, implementando. Así es. O sea, porque la preparación de toxinas. Eh, sí. Ok. O sea, como que he buscado como la aceptación, ¿no? Ok. Entonces, eso me cuesta trabajar. Ah, ok. Eso no se puede cambiar. No es posible. No es posible. No es posible. Ok. Es que eso lo he escuchado bastante, sobre todo cuando, ya ves que luego me llegan varias personas de barras, así, que luego hacen tus clases. Sé que no es lo mismo, pero bueno, lo mismo en cuanto a la inseguridad, de, es que si lo hago mal, es que no me lanzo a hacerlo porque si me equivoco. Y si, y si pongo mal las manos, es si no sé qué. Bueno, la única manera para que tú puedas. Tener más seguridad en lo que haces es practicando, 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 practicando. hasta que lo hagas cada vez mejor, ¿no? Entonces, todos los lugares donde tú no estás confiando en ti, estás desde el implante extractor de la duda, que te distrae de crear tu vida, y te mantiene la duda, que no te permite expandirte más, y expandir tu negocio, lo destruyes y es creadora, por favor. Sí, claro. Unos tres que se vayan. ¿Qué tal que confías más en ti, y en la contribución que tú eres, y en la necesidad que tú eres? Y entonces, si requieres tener más confianza y más experiencia, con respecto a lo que tú estás haciendo, es que aprendí esto, es una técnica nueva, pero me da cosa porque no tengo mucha práctica. Entonces, ¿cuántas más personas puedes invitar, incluso para que tú practiques haciendo eso? Ajá. ¿Para qué? Para que ya no tengas esa duda. ¿Cómo lo puedes hacer? Sí. Buscar algo que yo hice, por ejemplo, hace una semana, me hicieron una entrevista con respecto a mi carrera de psicología, y una de las preguntas que me decían era, ¿cómo hiciste tú para tener esa seguridad, cuando estás haciendo sesiones, y no sentir como que lo haces mal, y no sé qué? Entonces, algo que yo aprendí, de justamente, no tanto de la psicología, sino de el iniciar de nuevo algo, yo recuerdo que cuando yo, yo fui maestra de inglés mucho tiempo, yo recuerdo que algo que yo sentí, estudié como cuatro años, diferentes cosas, referentes al inglés, teacher, no sé qué, y terminé, y cuando terminé, yo seguía sintiendo que no sabía, porque tenía esa duda. Entonces, yo decía, no, me voy a ir a trabajar en un kinder, porque ahí, pues con un kinder sí, porque con gente grande no, yo me siento mal, qué tal si no hablo mal, y no sé qué, entonces, era mucha mi inseguridad, y no importaba todo el dinero que yo había invertido, yo no me sentía segura. Sí. Por lo tanto, me minimizaba, y trataba de buscar lo que según yo era más fácil, para que no me sintiera con esa inseguridad. Y entonces, ¿qué me enseñó eso? Que cuando, cuando llegué a la parte de, de la psicología, yo dije, ya no me va a volver a pasar, yo no quiero terminar mi carrera de psicología, y salir otra vez, decir, ay, pero es que no sé, y nunca he dado terapia, y entonces no sé qué, y lo que elegí fue, dije, voy a trabajar, en un lugar, me fui de voluntaria, durante un año, no me pagaban nada, pero yo dije, está bien, no me pasa nada. Trabajaba toda la mañana en ese lugar, porque yo quería aprender, quería aprender, para que el día que yo saliera, de psicóloga, dije, el día que yo ya salga, y termine mis materias, yo ya estoy trabajando, y yo no voy a tener ninguna sensación de no sé, porque ya me tomé el tiempo. Entonces, pero, ¿qué me hizo elegir eso? me lo hizo elegir la experiencia que había tenido con respecto a cuando fui maestra, ¿no? Dije, ay, no se siente muy feo, me sentía mal, cobraba bien poquito, porque sentía que no estaba suficientemente capacitada, cuando realmente tenía todas las credenciales, pero no me sentía así. Entonces, no es el estudio, lo que te da, lo que te da realmente esa experiencia, el estudio te da el conocimiento, pero la experiencia, la eliges tú. Entonces, tú ahorita, por ejemplo, a lo mejor aprendiste, te dieron la clase, no sé, pero necesitas sentir tu seguridad, empieza eligiendo buscar prácticas, si lo tienes que hacer, ir a asistir a otra persona, entonces hazlo, o si necesitas hacer, varias prácticas gratis, hazlo, o cobrando un poquito, hazlo, y entonces eso te va a dar más seguridad. Ahora, Liser, ¿qué fuiste? Vamos a sacar una pregunta para ti. ¿Va? Bueno, ya, ¿sí? Ya, ya, tú vine. Sí, sí, que de repente mi internet como que falla un poco. ¿Tú me dices cuándo? Listo. Esa. Esta. Esta dice, ¿qué se requiere hoy para multiplicar mis ingresos? Diez, cien, mil, o las veces que tú querés desees. ¿Qué se requiere hoy para multiplicar mis ingresos? Diez, cien, mil, o cien mil veces más. Esa fue la que te salió. Respecto a ingresos tú, porque tú dijiste que querías más clientes, y verdad, ¿quieres más clientes o más dinero? Así es. Más dinero. Entonces, más dinero, más dinero. Eso fue lo que te contestó. ¿Qué se requiere hoy para multiplicar mis ingresos? Diez, mil, diez mil veces más. ¿Y qué tal que se requiere? La energía no miento. ¿Qué tal que se requiere que estés más dispuesta a practicar todo lo que tengas que practicar, y ya, y dejar de dudar de ti. Ok. Gracias, Lisset. Bueno. Gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, chicos, creo que, no sé quién más iba a, creo que nada más es que vamos a sacar hasta acá. Mañana, si quieren, les vuelvo a sacar a Carmelita, creo que les saqué ayer. Este, ya no somos de las diez, y no quiero que se haga más largo. Gracias de verdad a todos por haber estado aquí, por la contribución que son con estas sesiones también. Cuídense mucho. Espero que les haya sido de mucha contribución la sesión de hoy, y les voy a dejar el link de este video, para que lo puedan ver también los que no lo pudieron ver el día siguiente. de hoy. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos vemos. Les mando un abrazo. Un besito. Cuídense. Hasta mañana. Bye. Gracias. 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 Gracias.